A ver, estamos hablando del... ahora es el Panda Papers, ya no saben qué nombre ponerle, porque ahora resulta que se hizo una filtración de millones de documentos, correos electrónicos, etcétera, etcétera, donde aparecen los nombres de muchos prominentes políticos, empresarios, de todo alrededor del mundo. Y se ha armado un gran escándalo, que yo la verdad, por lo que he leído hasta el momento, no hay mucho escándalo que perseguir. Invertir y armar una empresa, lo que llaman las offshore, no es delito. Lo que es delito es que mandes dinero que no haya pagado impuestos en lugar donde se originó y no lo haya declarado. A ver, platícanos, Venus. Exactamente, Eduardo, pues este fin de semana se dio a conocer esto, y fíjate que hay una lista en estos papeles, aparece una lista de 3.000 mexicanos. Yo no la he visto porque no se publicó la lista completa todavía, ¿verdad? Todavía no se publica. Se han publicado muchos nombres, y el presidente se refirió a ello esta mañana, y es precisamente lo que yo quiero comentar, porque el presidente dijo que le pareció un poco extraño que los medios hicieran énfasis en cuatro nombres que aparecen en esta lista, que son cuatro personas allegadas al gobierno, allegadas a él mismo, que son el senador Armando Guadiana Morenista, el de Coahuila, el que usa su sombrero. El que se cree Pancho Villa. El que se cree Pancho Villa. Julio Scherer, que era el consejero jurídico, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el señor Arro... Jorge Arganis. Arganis, perdón. Y también se mencionó, el mismo lo dijo esta mañana, a la pareja del señor Bartlett, de la CFE. Entonces, lo que comentó el presidente... O sea, es la pareja sentimental, así se dice hoy en día. La pareja sentimental de Manuel Bartlett, que es Julia Abdala, que es una empresaria por su propio derecho. Aunque tal vez se ayuden los contactos, no, esto no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos. Y entonces, el presidente decía que le parecía extraño que hiciera solo hincapié en estas personas. Y entonces, lo que él dijo es que empezó a hablar de Raúl Salinas. Dijo, pues, que Raúl Salinas, ese sí sacaba dólares al por mayor en México y se refirió a los hechos que sucedieron en el año noventa y cuatro, noventa y cinco. Y dijo que había sacado más de cien millones de dólares, ¿no? Entonces, parecía que era una especie de concurso a ver quién sacaba más, si los malos del pasado o los de ahora, ¿no? Y sin prejuzgar, porque como tú bien lo dijiste hace un momento, hacer operaciones a través de empresas offshore no necesariamente constituye... Hay que aclarar que tanto Jorge Arganis como Julio Scherer como Armando Guadiana, los tres han aclarado cómo participaron en estas formas de sacar dinero o de crear empresas allá en las Islas Caimán o Panamá, donde fuera. Aclararon. Los tres dijeron que en un momento hicieron estas empresas para ciertas operaciones y lo que daba a entender es que todo el dinero que se manejó en algún momento dado es dinero lícito que se declaró en el país y que pagó impuestos. Eso ya le toca al SAT revisarlo. Y si no aparece el nombre de Raúl Salinas, es que hasta el momento no se han dado a conocer los tres mil nombres. Capaz de que esté, capaz de que no esté, no lo sabemos. El presidente va a politizar el asunto. Claro que le incomoda que un senador morenista, su exconsejero jurídico, que salió muy mal de la presidencia, Julio Scherer, y que la novia de Bartlett y que su secretario de Comunicación están involucrados en estas cosas. Creo que lo peor es que dos que tres de ellos no lo declararon en su declaración patrimonial cuando les tocaba declararlo. Exacto. Y para finalizar mi comentario, solamente decir que los medios sí se han referido a muchas personas, no nada más estas cuatro. No voy a decir, no nos trataba de poner a nadie, pero hay políticos de todos los partidos. Hay políticos... Y empresarios se han referido... La lista que hay en la situación como 20 o 25, ¿no? Va por ahí. Sí, sí, sí. O sea, que todavía faltan dos mil novecientos setenta por ver. Exacto. Entonces, bueno, yo diría que no lo tome esto como una confabulación en contra de su gobierno. La prensa se ha referido a todos, no nada más a los cuatro que ya mencionamos. Eduardo, José Luis, los veo muy callados. ¿Está que su nombre va a aparecer por ahí? No aparece. A ver, Eduardo. Sí, mira, me quedo con el punto específico que acabas de señalar. El hacer este tipo de inversiones offshore, desde luego, no necesariamente implica que se esté cometiendo un ilícito. El SAT deberá investigar si esos dineros invertidos... Que además, lo que se trata de hacer con este tipo de inversiones es ir escondiendo quién es el titular real de esos bienes. Y muchos dicen que lo hacen para evitar ser sujetos de, a lo mejor, un delito por su fortuna patrimonial. Pero lo que sí es cierto es que la obligación de los servidores públicos de informarlo, esa necesariamente debió de señalarse en cada uno de los casos, ya sean diputados, sean secretarios. Y eso es algo que habrá que verificarse. Uno de los que hemos mencionado aquí, no recuerdo si fue Cero o Arganis, dijeron que no lo declararon porque nunca hicieron nada realmente, nunca hicieron una transacción económica, aunque su nombre podía parecer una empresa offshore. Pero no importa, deberían haberlo hecho. Entonces, aquí una emisión que se presta sospecha. Y, corríganme si no, el escándalo de estos asuntos generalmente es porque dice, oye, ¿qué de lana tienen estos, no? A ver, Jorge Arganis resulta que es millonario en dólares, pero él dice, yo me dediqué muchos años a mi carrera ya y fue un constructor y estuvo metido en constructoras y le fue muy bien. Lo mismo Julio Cerer. Julio Cerer, pues, aprovechó muy bien los contactos del papá. El exabogado hizo, tuvo su despacho y tuvo, me imagino, muy buenos clientes. La cosa es que no hayan hecho tranzas. Creo que es lo que todos queremos que no haya ocurrido. José Luis. A eso iba, Eduardo. Yo creo que, así como estos cuatro nombres ya han reaccionado y aclarado que el origen de los recursos es de tal manera que ya pagó impuestos, pues, también lo contrario es posible. Entonces, este medio escándalo conjuntamente con el de Wikileaks y conjuntamente con el de los Panama Papers, me parece que va a dar mucho de qué platicar, pero sobre todo lo que tú dices, sea ilegal o no, la sorpresa de saber quiénes tienen mucho dinero y que pensábamos que no tenían dinero. Que no ha aclarado nada y se ha abstenido de decir algo, es Juliard Dala, no ha dicho nada hasta el momento, hasta el momento, capaz de que hace media hora dijo algo. Pero lo que es Guadiana, Arganis y Julio Cerer ya hicieron la aclaración correspondiente, aceptan que omitieron mencionarlo porque no había nada, dicen, no había nada. Para concluir, Venus. Sí, hace unos días, Guadiana, el senador, andaba un poco bravo exigiendo que se investigara a la UNAM y a los académicos, pero ahora ya está un poco más callado. Es que los hocicones siempre caen primero, ¿cómo va el dicho? Primero cae un, ¿qué? ¿un hablador que un coco? Más rápido cae un hablador que un coco, efectivamente. Pues Guadiana por hablador salió. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.